Los últimos meses hemos podido disfrutar en este canal de la resolución de la saga de Batman Arkham. Y como no podía ser de otra forma, os traemos las impresiones que este juego nos ha generado en forma de humilde análisis. Presentamos en Jessica James, Análisis de Arkham Knight. Y nos centraremos en el modo historia, por lo que no tendremos en cuenta ni desafíos ni DLCs. Además, marcada con letras rojas una buena alerta de spoilers, ya que destriparemos gran parte de las sorpresas del juego. ¡Empezamos! Empezamos con lo más aburrido para quitarnos lo rápido, los aspectos técnicos. Y no podemos hablar de los aspectos técnicos de este juego sin dejar de mencionar el fracaso que supuso para PC. El juego salió al mercado con infinidad de bugs, caídas de FPS, crasheos... Injugable, al fin y al cabo. Y tuvo que ser retirado del mercado por Rocksteady, que prometió ponerse a trabajar para arreglarlo. Tras varios retrasos, el juego volvió a ver la luz por fin, casi peor de lo que se fue. Siendo retirado definitivamente. Si tuviéramos que valorar el Arkham Knight teniendo en cuenta la versión para PC, este análisis acabaría aquí mismo con un rotundo cero. Por ello, solo nos referiremos a las versiones para consolas, esperando que más pronto que tarde las compañías empiecen a tener en cuenta a sus usuarios de PC. En lo que respecta a la versión para PS4, que es la que hemos jugado nosotros, el juego usa el mismo motor gráfico que las anteriores entregas de la saga. Adaptado a la actual generación de consolas. Contamos con un nivel de detalle muy rico que se manifiesta sobre todo en las expresiones faciales de los personajes. El Joker o Catwoman nunca habían resultado tan vivos. Y salvo algún que otro lagazo puntual cuando usamos el Batmobile, el juego tira bastante bien. En lo que respecta al tamaño del mapa, aproximadamente quintuplica al de Arkham City. Los escenarios cuentan con todo lujo de detalles y los interiores también tienen un grado de complejidad y profundidad bastante extenso. Destacando los cepelines o la guarida del caballero de Arkham. Las cinemáticas alcanzan un nivel muy alto. Y el apartado artístico, aunque alejado del toque oscuro y claustrofóbico del Asylum y del más colorido y animado del City, cumple su objetivo con creces, transportándonos a una gota más realista que nunca. Puede que a día de hoy no tenga la solidez gráfica de los juegos que están saliendo ahora. Pero para ser de lo primero decente que salió en esta generación, el juego aprobaría con notas de apartado. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Algo que hizo grande a esta saga fue su jugabilidad. Puedes pasarte los juegos usando solo dos botones o puedes especializarte y buscar la perfección con infinidad de combos. Arkham Knight se basa en la misma premisa, pero de forma más sofisticada, haciendo el combate fluido más fluido que nunca. E incorporando mecánicas nuevas, como es el recoger armas, la eliminación con el entorno o el que es uno de los mayores aciertos, el combate dual. Y es que, en un juego cuya mayor aportación del universo de Batman son los aliados, no podía faltar la posibilidad de luchar codo con codo con Robin, Nightwing, Oráculo o Catwoman. Y es una mecánica que echamos de menos en juegos anteriores, como en el DLC de Arkham City, la venganza de Harley Quinn, cuando manejábamos a Batman y a Robin, pero alternativamente. Las eliminaciones en equipo son épicas. Y las características propias de cada personaje son tenidas en cuenta. Catwoman es más rápida, Nightwing es más sólido... Sucede lo mismo con el modo depredador. Mismo estilo con ligeras modificaciones. Y aquí, la que más destaca es el ataque por intimidación, que nos permite eliminar entre 3 y 5 enemigos de un solo movimiento. Una mecánica muy chula que equilibra la dificultad creciente por la incorporación de nuevos tipos de enemigos, como los médicos que curan y electrifican a compañeros, o enemigos indetectables por la visión detective. Y ya que lo mencionas, el modo detective vuelve en todo su esplendor, recuperando además el estilo de realidad virtual que incorporó Arkham Origins. ¡Gran acierto! Aunque es un poco rollo acostumbrarse a los nuevos controles si tienes muy interiorizados los de los anteriores títulos. El planeo también gana bastante, mucho menos sensible y con la posibilidad de encadenar el Batagarfeo para ir más deprisa. Es genial desplazarse por esta gota en por el aire, pero tenemos que hablar del desplazamiento por tierra. Descaradamente, la gran apuesta de Arkham Knight es el Batmóvil. Hay que reconocer que el trasto funciona muy bien, tanto en su modo carrera como en su modo combate, aprovechando todos los botones del mando para cumplir multitud de funciones. Y es bastante intuitivo de utilizar, manteniendo el estilo clásico de otros juegos de coches a través de un entorno completamente destructible para evitar colisiones continuas. Sin embargo, no hemos podido dejar de notar cierta sobreexplotación. Para avanzar en la historia, para resolver puzles, para abrir puertas, sin contar con las exageradamente repetitivas misiones de combates con tanques. El Batmóvil es obligatorio para jugar más del 50% del juego. Por ello, aunque es una mecánica definitivamente innovadora para la saga y su diseño es más que acertado, no nos queda más remedio que lamentar el resultado final debido a este spameo descarado de Rocksteady. Ya que creemos que esto acaba reduciendo la esencia del personaje de un Batman excesivamente dependiente del Batmóvil. ¡Como rayos nos pasamos los otros juegos sin él! Pero donde el juego naufraga irremediablemente es en las Boss Battles. Vale que la franquicia no se ha caracterizado nunca por este apartado, pero ¿dónde quedaron los brutales enfrentamientos del City? Con Clayfish, Razor Ghul, Mr. Freeze... O The Origins. Con Destro, Bane o Luciérnaga. En Knight, dos caras y Harley caen como vulgares matones, Destro en una batalla con tanques. ¡Como no! Y Arkham Knight, quien da nombre a este juego, entre una misión con el Batmóvil y una misión Depredador. Y aunque las peleas con Ritler y el espantapájaros sí que cumplen, se nos hacen insuficientes para este gran final de saga. Arkham Asylum nos presentó una trama lineal, un objetivo a largo plazo para el que teníamos que ir cumpliendo objetivos a corto plazo que aparecían según avanzábamos en el juego. Arkham City dio una vuelta de tuerca y nos trajo una trama mucho más ramificada y compleja, con dos focos principales, el Protocolo X y la Sangre Infectada del Joker, y con varias subtramas que se superponían entre sí de forma magistral, dando algún que otro giro inesperado que dando una trama absolutamente redonda. Arkham Knight es una suerte de mezcla entre estos dos estilos. Mientras que la misión principal sigue un estilo lineal, las misiones secundarias sirven para complementarla, extrayendo tramas paralelas. Así, en primer lugar tenemos al espantapájaros, que ha conocido a un tal Arkham Knight, y se alían para derrotar a Batman, esto lo encontraríamos en la misión principal de forma lineal, uniendo fuerzas con dos caras, Riddler, el pingüino y Harley Quinn, lo cual veríamos en forma de tramas paralelas en las misiones secundarias, a excepción de la parte de Harley. Este recurso por una parte da mucho margen para que los villanos principales se luzcan, pero por otra parte traiciona la premisa del juego, y lo que esperábamos como una alianza definitiva de los villanos de Batman para derrotarle por fin, se convierte en misiones breves y repetitivas en las que estos enemigos aparecen en apenas un par de secuencias. Esto hace que la historia principal quede bastante vacía y recurra a misiones de relleno, lo cual desemboca en un ritmo tosco y denso. Llegamos a encontrarnos tres veces con el espantapájaros y otras tres con Arkham Knight, lo que nos da la sensación de bucle infinito. Y el entorpecer el avance de la historia continuamente para luchar contra tanques no ayuda precisamente. Por otra parte, tenemos giros que funcionan y giros que no. Por ejemplo, la traición de Gordon es sorprendente, pero ¿qué función cumple realmente? ¿Atraer a Batman? Ya les bastaba con secuestrarle, no hacía falta más. Cuando Gordon dispara a Batman y el espantapájaros pregunta... ¿Creía que quería matarlo? Yo si fuera Gordon le contestaría... No sé, ¿qué demonios quieres? Este giro nos diría algo si Gordon hubiera sido desde el principio quien le pasaba información a Crane. Justo antes de subir a la azotea, Jim explícita a Bruce que siempre había conocido su identidad como Batman. De repente, el ataque a Bárbara no habría estado dirigido a Batman sino a Gordon, con el objetivo de chantajearle. Y este, como humano imperfecto que es, reniega de todo en lo que cree presa de su mayor miedo. Perder a su hija. Y revela información privada de Batman a Crane, como el escondite en los estudios de cine. Para evitar que el personaje perdiera su carisma, podríamos darle algún momento de redención, justificar la traición añadiendo una dosis de toxina del miedo a la mezcla y... ¡Vualá! Un giro con una función. Pero claro, para esto habría que eliminar el mayor spoiler del juego. Arkham Knight es Jason Todd. Está demostrado. La identidad del caballero de Arkham es muy predecible, lo cual no es necesariamente malo. Aunque encontramos ridículo que Eze Comics jugase al despiste declarando que se trataba de un personaje completamente nuevo durante la promoción del juego. Sin embargo, dentro de la trama tenemos que admitir que es la mejor decisión posible. El mayor fracaso de Batman, la muerte de Robin, vuelve para restregárselo aún más por la cara. Referenciando la obra maestra Under the Red Hood. Aunque esta vez Jason estaría bajo la desprogramación mental del Joker, quien por fin habría reído el último. Y hablando del Joker, su inclusión en este juego fue toda una sorpresa y se realizó de forma magistral. Es genial cómo funciona como nuestro lado malo y cómo nos va comiendo el coco a lo largo de la aventura, pero que permanezca todos los efectos muertos. A pesar de eso, opinamos que la subtrama de Jokers infectados falla dentro de la trama principal. Porque se convierten en Jokers por tener la sangre del Joker. Y no hay establecido ningún supuesto donde la sangre del Joker tenga esas cualidades. Recordemos que su enfermedad era mental, no fisiológica. Y de la misma manera que no me convierto en vaca cuando me como una hamburguesa, creemos que habría bastado la exposición a la toxina de Crane como disparador del Joker fantasma. Si bien tenemos que reconocer que la parte de los Jokers infectados y Harley Quinn es de las más divertidas del juego. La resolución se mueve entre brillante y ridícula. Es brillante que la voz Battle sea interna dentro del propio Batman contra sus propios miedos. Es una batalla que hace justicia al espantapájaros como villano principal. Pero es ridícula la manera en la que Red Hood aparece en forma de Deus Ex Machina para salvarnos justo después de que Crane revele la identidad de Bruce. Por otra parte, que el final quede tan abierto también tiene luces y sombras, porque nos da a entender que pase lo que pase siempre habrá un Batman que se anteponga a las sombras de Gotham. Pero por otra parte, nos morimos de curiosidad por saber quién lleva ahora al manto del murciélago. Los dos juegos anteriores habían explotado muy bien a prácticamente todos los villanos del hombre murciélago. Asylum nos dio un genial Batman vs Joker aderezado con carismáticos villanos secundarios. Y City nos obsequió con toda la galería, todos ellos haciendo gala de sus características más identificativas y con un peso en la trama perfectamente proporcional a su importancia en el universo de Batman. Origins hizo justicia con Ben, uno de los que estaba más desaprovechado. Y Knight recupera, muy acertadamente, al espantapájaros, uno de los enemigos más clásicos al que echamos de menos en Arkham City. Pero desde luego, lo que estaba poco explorado era el tema de los aliados. Sí, la voz de Oráculo siempre nos acompañó. Robin apareció en DLCs en City y Alfred tuvo un rol muy importante en Origins. Pero es verdad que aún tenían mucho potencial por aprovechar. Y Rocksteady no quiso dejar pasar esta oportunidad en Arkham Knight. Los más destacables serían Oráculo y Jason Todd, ambos debutando en la saga. Bárbara está indiscutiblemente genial adaptada, hace gala de su carisma y fortaleza habituales en otros medios. Y Jason cumple a la perfección lo que se espera de él, aprendiz caído que vuelve buscando venganza. Ambos representan los polos opuestos del mayor miedo de Batman, las posibles muertes de sus aliados. Bárbara, perseverante e incorruptible, seguirá al lado de Batman pase lo que pase. Y Jason hace realidad el miedo de Batman, un inocente al que inició en su cruzada personal que acabó pagando un alto precio por confiar en él. Son geniales los flashbacks en los que vemos la caída de Jason. Y funciona muy bien como personaje roto y desesperado. Aunque como villano se nos hace muy estereotipado y cansante. Y resulta inverosímil que el mejor detective del mundo nos reconozca los típicos gestos, expresiones o el estilo de combate de una persona al que él mismo entrenó y educó. Lo achacaremos a la toxina. Robin y Nightwing también tienen su aparición estelar. El primero contra Harley Quinn y el segundo contra el pingüino. Robin encarna el fenómeno de la profecía autocumplida, ya que Batman, expuesto a la toxina, encierra a Tim por medio de perderle. Y esta acción será precisamente la que facilita a Crane secuestrarle. Dick, por otra parte, funciona como un aliado al uso, que nos ayuda en las misiones y nos da su clásico contrapunto de humor y luz a la oscuridad y soledad de Batman. Aunque el juego cae en la ironía de hacer a Nightwing también prisionero, esta vez del pingüino. Parece que damos a Batman motivos para no confiar en sus aliados. Aunque consideramos este enfoque todo un acierto, es posible que no se haya aprovechado hasta su máximo potencial. Y es que la Batfamilia podría haber estado aún más presente, ya que algunos personajes apenas aparecen en una misión cada uno, y un poco de interacción entre ellos también habría dado bastante juego. La aparición de Lucius Fox es completamente agradecida, ya que era un personaje que todos deseábamos. Y que tiene una fuerte influencia en el universo Batman desde que lo encarnó Morgan Freeman en la trilogía de Nolan. Su profesionalidad y lealtad a Bruce Wayne quedan patentes en todo momento, respetando la esencia del personaje. Y sí, también acaba poniéndose en peligro en algún momento del juego. No se les puede dejar solos a estos aliados. Por lo demás, las nuevas incorporaciones se basan en enemigos que faltaban por aparecer, como Man Bat o el Profesor Pig. Y enemigos recuperados del Origins, como Luciérnaga o un completamente desaprovechado Deathstroke. En lo tocante a la continuidad con el resto de entregas, se resuelven las historias de Haas y Azrael, que quedaron pendientes en Arkham City. Y no pueden faltar los típicos cameos e easter eggs, como los de Zass o la marioneta Scarface. Los diseños de los personajes están muy conseguidos en general. Batman, el Joker, Catwoman, dos caras... Vemos a los viejos conocidos de nuevo, disfrutando de las mejoras técnicas que supone esta generación de consolas. Sin embargo, por algún motivo, el diseño del espantapájaros, el villano principal, es completamente incoherente con lo que habíamos visto en Arkham Asylum. Entonces, teníamos un villano alocado, excéntrico, con una voz aguda y chillona. Y aquí nos presentan un crane frío y calculador, estático, con voz grave. El juego no se molesta en explicar este brutal cambio, y eso lo consideramos un fallo. Sin entrar en qué diseño es mejor, creemos erróneo ir en contra de la propia continuidad. Y sucede algo parecido con Ridley Gordon, de quien ya hemos hablado. No sé si Arkham Knight es el juego que merecíamos. ¿Pero es el juego que necesitábamos? Desde luego, es muy completo, divertido y adapta de forma muy correcta al universo en el que se basa. Sin embargo, el listón estaba muy alto, y creemos que esta entrega es la más floja de la trilogía de Rocksteady. La premisa, las innovaciones y la inclusión de los personajes aliados funcionan muy bien en general. Pero los agujeros en la trama y la sobreexplotación del Batmobile hacen perder esos puntos que separan un buen juego de las obras maestras a las que estábamos acostumbrados. Con tramas a prueba de bomba y un ritmo frenético que apenas te dejaba parpadear. La mejor manera de valorar Arkham Knight probablemente sería como el juego definitivo de Batman y del género superheróico... ...si no has jugado a los anteriores. Y por nuestra parte, eso ha sido todo. Y vosotros, ¿qué opináis del final que Rocksteady ha dado a su trilogía? ¿Creéis que está a la altura de anteriores títulos? ¿Podéis dejar un comentario? Nuestra bat señal siempre estará encendida para vosotros.